¡Grabando! Guadán y Kudena ¡Feliz cuarentena a todos los que nos escuchan desde la comodidad de sus casas! Para nuestros escuchadores de inglés, les ofrecemos de nuevo y gracias por su apoyo en cada show especialmente a todos los que están disfrutando o intentan disfrutar la cuarentena de casa Junto a Valeria Alfonso y sus chiquichismes, le damos inicio oficialmente a la edición número 34 de Aguilar Night con Maribáez Esta noche, o bueno, esta semana nos vamos de viaje con la primera canción que nos vino a la mente a los chiquichismes y a mí al tener la idea de hacer el programa en un Sunset Session para cambiar un poquito el panorama Este es uno de los tracks más exitosos escrito por George Harrison y forma parte del álbum Abbey Road de 1969 y fue escrita durante un difícil periodo de tiempo para Harrison pues ese año fue arrastrado por posesión de marihuana, le sacaron las almíntagas y salió por un tiempo de la banda La canción fue escrita mientras Harrison se encontraba lejos de todos los problemas Escuchemos Here Comes the Sun de Pepe Estamos escuchando Here Comes the Sun de The Beatles Una canción que fue una de las más exitosas de este álbum, escrita por George Harrison Y ahora vamos a la segunda parte del programa Empezamos con el Another Playlist que lo vamos a iniciar esta semana con una de las artistas favoritas de Another Night con Maribáez Y bueno por supuesto las chiquichismes, quien probablemente podremos ver capaz, quien sabe un programa especialmente de ella ya que este viernes sale su nombre completo Exacto, finalmente creo que podríamos hacer el programa completo de ella, que lo habíamos postergado precisamente porque no ha terminado de salir el álbum como tal Así que después de este viernes será que nos lanzamos un especial Me parece una muy buena idea ya que este viernes le traemos pura música nueva que salió esta semana Bueno, dejámonos escuchando Break My Heart, parte del nuevo álbum de Dua Lipa Future Nostalgia Estamos escuchando Break My Heart, el nuevo éxito de Dua Lipa que forma parte de Future Nostalgia el álbum que sale en este viernes Hoy, para los que no escuchan desde Zika Radio, para los que nos ven en el live, sale este viernes Y por cierto cabe contarles que mañana, para ustedes hoy, viernes, muchos artistas están lanzando música nueva Como por ejemplo Lazo, Camilo y cualquier gente de escucharla Porque nos están bendiciendo en esta cuarentena aburrida y triste Exacto, otro de los artistas que sacó música nueva pero nosotros no les habíamos podido comentar Fue el gran y espectacular Jake Bally que sacó finalmente su álbum Colores Nosotros escogimos tres de las canciones que salieron del álbum y fueron nuestras favoritas hasta el momento Supuestamente va a haber una segunda parte Hay diez colores hasta ahora, fue lo que hay del álbum Y bueno, quizás escuchemos naranja como la rima que nosotros teníamos Para los que han escuchado el programa anterior, teníamos nuestro reto de la rima naranja Ese era nuestro pequeño segmento porque según Mariette no había palabras que rimaran Se supone que no hay tantas palabras que rimen con naranja Si ustedes que están en casa pueden hacer una rima con naranja Quiero que la hagan y no las manden, ya sea por video, por directo o hasta el correo si quieren Una chica chata, me lo voy a matar Más 507-6593-0462 Wow, la chiquichin se prendió el chica chata Bueno, dejámoslo escuchando Verde La combinación de J Balvin y Sky rompiendo Y les venimos con varios datos curiosos sobre J Balvin Estamos escuchando Verde De J Balvin subado álbum Colores Esta fue una combinación con Sky rompiendo Una de las personas que ha estado durante la carrera de J Balvin Creo que desde el inicio, desde los 15 años que tiene de carrera de J Balvin probablemente Todas las canciones que yo recuerdo de J Balvin En los créditos dice que rompiendo Rompiendo el bajo Claro, Mara rompiendo el bajo Ahora, contémosle uno de los datos curiosos La razón por la cual Naranja no está en el álbum Colores Es porque solamente quisieron tener 10 temas en el álbum Y quería que fueran 10 canciones que se conectaran verdaderamente a los colores de cada una Y sentían que Naranja simplemente no iba con ninguna O no le conseguían como que un buen sentido a la canción Y por eso fue que les mencionamos lo del segmento de Naranja Aparte, muchas personas están pidiendo una segunda parte porque están decepcionados de que solo fueran 10 canciones Yo soy una de esas personas Yo creo que J Balvin nos puede dar un poquito más No creo, es como en Oasis ¿Por qué no? Su colaboración con Bad Bunny Yo siento que fue perfecto lo que nos dieron Bueno, aparte también tengo que darte la razón Quizás un poquito más no hubiese incluso fastidado No sé, pasa mucho Bueno, escuchemos entonces Amarillo de J Balvin Estamos escuchando amarillo parte del nuevo álbum de J Balvin Colores Una selección de 10 colores que decidieron escoger Son los colores, digamos, principales No los primarios porque los primarios son amarillo, azul y rojo Pero los principales que pudieron sacar Y como dijo la chiquichime anteriormente Es una selección de colores que tengan sentido con la canción Que fue uno de los temas que nosotros le hemos tocado anteriormente en Another Night De hecho ¿Cuándo empezamos el segmento de la naranja? No necesariamente Bueno, en parte Hoy decíamos que Hoy cuando lo hablamos Que por un año morado Ni siquiera No hay como una concordancia con el color y la canción Solamente el video Pero bueno Ahora sigamos escuchando Nuestra number one Favorite of all La cual es Arcoiris Con Mr. Easy Una combinación que desde que vi que iban a colaborar Supe que iba a ser mi favorita Porque como un bebé de Oasis La votaron ¿Cuál fue su canción favorita del álbum colores? La mía yo creo que en realidad es amarillo Para mi Arcoiris de uno No lo sé Están como que batallando las dos A ver Yo me aburro un poco Pero ahorita estoy escuchando de fondo Lo que es el final de la canción Que me gusta mucho Porque van como varias personas cantando En grupo Y me gusta muchísimo Porque recuerdo una ocasión Veas que le gustaba mucho a mi madre Es imposible que Youtube no se aprovechara de este éxito que acaba de sacar J Balvin junto a este álbum colores Y la noticia es que va a ser una colaboración junto a la gente de Bebo o Vivo Como ustedes lo escuchen La gente de Youtube Y van a hacer como un par de lives con Negro Amarillo Rojo Azul Y morado Creo No, morado no, son solo 4 Ok, ok Bueno, son 4 lives que van a estar haciendo J Balvin junto a la familia de Vivo En donde van a hacer como un mini concierto Podríamos decir por supuesto en un lugar 100% del color De cada canción Exactamente De cada canción Es solamente él, no hay nadie más Es solamente él en un cuarto grande del color de las canciones que vaya a presentar Otro de los datos curiosos que le queremos contar sobre Porque siempre venimos con música nueva y datos curiosos Hablando de datos curiosos, otra de las personas que estuvo sacando música nueva esta semana fue The Weeknd Un álbum que personalmente a mi me gustó tanto The Weeknd es una pista que ambas nos gusta mucho Y este álbum fue lanzado el pasado viernes Pero cuando tuvimos que grabar el viernes no pudimos ponérselo en el programa Así que decidimos ponerlo hoy Ya que hace 3 días tuvimos el nuevo video de In Your Eyes El cual Mari cuenta el gran storyline Que tiene un pequeño resumen Ok, lo que más me gustó de Lanús que sacó Es que va a hacer una serie de short films Con cada uno de los tracks de la canción Hasta ahora creo que tenemos 3 Short films completos In Your Eyes, After Hours, Blinding Lights y creo que ya Y lo chevere es que es como una historia que se cuenta del inicio al final de cada canción Y se conectan cada una de ellas También hay como un intro a toda la serie de short films como tal Que en el podemos ver a The Weeknd que es el cantante Estando 100% como en el proceso Sale exactamente de una entrevista Con Jimmy que no Y después está todo feliz Y luego cuando sale de la entrevista y está totalmente solo Lo podemos ver como tristemente se va convirtiendo triste, loco Y como según muchas teorías se cree que es que como ha sido un demonio Gracias a la fama y la depresión y todos los problemas Se le metió por dentro y luego en In Your Eyes vemos como está poseído Y mata a la protagonista del video En esto es justamente In Your Eyes Y bueno, tienen que verlo porque para describirlo está muy complicado Sinceramente es un video que lo ves, te transmite muchísimas emociones De hecho una de las cosas que Valery la chiquichismosa dijo al ver el video Fue que parecía salido de Ted Bond Me parece muy, como un gran parecido Porque mata específicamente a la chica y también a los chicos Vamos a dejarlos escuchando entonces In Your Eyes de The Weeknd Que forma parte del nuevo álbum After Hours Una de las cosas que me encanta de esta canción que viene en mi saxofón Que tiene de fondo Y que también, dado curioso, si se fijan muy bien dentro del video de After Hours In Your Eyes Van a ver que dentro del crowd, o sea el público o la gente que está dentro del concierto en esa escena Van a ver a un saxofonista, de hecho justo cuando se escucha el saxofón ¿Te fijaste cuando viste de su vida? Sí, y también sale en el short film de After Hours cuando Abel está solo en el subway de Nueva York Que de hecho una de las cosas y chistes que salieron cuando vimos el intro de los short films Es que literalmente sale arrastrado por todo el metro de Nueva York Y yo dije, limpiaron los metros de Nueva York con The Weeknd Este fin de semana Que son tan sucios Pero aparte de una combinación con Ted Bundy también podría ser como con el Joker Que vi muchos Joker vibes Eso sí, 100% Y de hecho es ahí, Gliding Lights También es un video que tiene muchas vibras de The Joy Joker Bueno, pasemos entonces de The Weeknd para el Summer vibes ¿Con quién? Five Seconds of Summer Y hubo una canción que en realidad fue muy bonita Y el video es una vez más algo muy curioso porque está hecho con stop motion Lo interesante de esto no es eso, sino que está hecho exactamente con 529 flores Que escogieron un par de artistas que estaban obviamente re haciendo el video Y es stop motion A ver, les voy a contar tres cosas curiosas Fueron 10 horas de trabajo haciendo el video de stop motion completamente 358 fotos distintas y 529 flores utilizadas para el lyric video de Wildflower Escuchemos entonces Wildflower de Five Souls O Five Seconds of Summer Estabamos escuchando Wildflower de Five Seconds of Summer Llevándonos a esos vibes de Summer quienes muchas personas tristemente en Estados Unidos totalmente No pueden estar teniendo y ni siquiera se van a graduar por el coronavirus Así que ahí nos están dando como unos pequeños vibes para que estén muy felices Exacto, para tratar de animar un poquito la fiesta de lo que estamos tratando de superar todos juntos Pero ahora que hemos llegado a la mitad del programa ¿Qué les parece si vamos a los chiqui chismes de este video? Pero antes queremos hacerle un big shoutout y saludo gigante a Naudy Rivas Que está conectado justamente en el live Y lo extrañamos un montón ¿Por qué lo extrañamos? dirán todos ustedes Estamos grabando el programa y como obviamente no vivimos juntos No podemos hacer el programa junto al señor Naudy Rivas Que siempre está como nuestro compañero de cabina Nuestro compañero inventor Teniendo, no desde cabina, pero desde teléfono Muchos besos y abrazos a ti Naudy Este es el momento romántico del programa Corazoncitos y arcoíneos Faltan los aplausos Que si estuviéramos con él nos pudiera por él Pero bueno, ahora sí pongámonos felices ¿Qué viene ahí? Los chiqui chismes Compadernos Empezamos ahora sí, los chiqui chismes Primero que nada les vengo a hablar sobre la The One and Only, Demi Lovato Quien parece ser que muchas veces les vengo a contar chismes sobre ella y sobre el amor Pero parece ser que esta vez sí le funcionó Porque si recuerdan, hace unas semanas yo les conté de ella Que había muchos rumores sobre que estaba dating a Austin Wilson Pero como que no se vio y no pasó nada Pero parece ser que a algunas personas la cuarentena le ha servido para conseguir el amor Y ella es uno de estos casos Porque Demi ahora parece que está de novia con el actor de novelas Max Ego Y a ventaja de ellos están en cuarentena juntos y sin poder salir Pero se les ha podido ver en la calle haciendo compras siempre con sugeridos guantes y mascarillas Y haciendo varios likes en sus redes y reposteando fotos uno del otro Con comentarios muy lindos, aparte de que el actor comentó Debí haber guardado más ropa en mi paleta para la cuarentena A lo que Demi respondió A ver Mariel, que opinas de esto, que opinas del amor en tiempo de cuarentena Amor en tiempo de cuarentena Un chiquichisme flash ¿Saben esa influencia de Mari Paez? Ella también ha conseguido pareja en este tiempo de cuarentena Aquí en chiquichisme le tenemos todas las últimas noticias Ah, ok Bueno, la chiquichismosa está interesante Porque lo más interesante del caso es que yo no fui la única La otra que quedó emparejada durante el tiempo de cuarentena fue la gran chiquichismosa Falten los aplausos de siempre Lo más interesante del caso, aquí estamos tirando y tirando junto a una con la otra A las dos personas que quedaron con nosotras dos Ya los han visto en el programa Eso es una pista que les voy a dejar y la vamos a dejar hasta ahí No me había dado cuenta Pero ahora vamos a cambiar de chiquichisme y vamos a hablar sobre Algo que de verdad hay que mencionar Porque entre las acciones memorables de la semana Debemos mencionar el Home Fest El cual se llevará a cabo este 30 de marzo Organizado y presentado por el presentador de Late 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 Show With James Gordon En donde hay grandes artistas como Dua Lipa, BTS, Andrea Bocelli Y muchos más, Will Ferrell también Se presentarán en este nuevo festival Que llevará a tus artistas favoritos desde Corea, Italia, Los Ángeles Y mucho más a la comodidad de tu casa El festival será transmitido este lunes por el canal de televisión CBS En donde normalmente se puede ver el Late Late Show Pero con lo grande que promete ser este festival Una mexicana que lo veamos también en redes sociales Es una muy buena iniciativa de parte de todos estos artistas Ya que para arreglarnos un poco y darnos música en este oscuro tiempo Y también cabe mencionar que artistas también están dando de su parte una situación Como Rihanna, quien donó 5 millones de dólares Messi, quien donó 1 millón Y Cristiano Ronaldo, quien utilizó su hotel del lugar de cuarentena Para todos aquellos que lo necesitan Pero en otros casos a otros artistas el virus le ha arrebatado a familiares Como en el caso de Enrique Iglesias Quien no había hablado de la situación desde que todo esto empezó Sino hasta ahora con un post en Instagram En donde podemos ver una foto muy antigua de su padre, de su hermana y su madre Con el caption estamos pasando tiempos difíciles Y esta emergencia ha alcanzado a muchísimas personas Incluida a mi familia Es momento de quedarse en casa y estar pendiente de vuestros seres queridos Os mando un fuertísimo abrazo y espero verlos pronto ¡Ánimo! Y esto va ya que, tristemente, la hermana de Enrique perdió a su padre por el coronavirus Y están todos en cuarentena pasando un muy mal rato Pero, como última noticia, les vengo con nueva música Que ahorita aliveremos al DJ Mari Pávez Y estamos escuchando de fondo ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dolerme de Rosalía La nueva y última canción del artista La cual fue lanzada de sorpresa a través de sus redes sociales Se trata de un tema melancólico en el que el artista explora el dolor que produce una relación amorosa La artista ha acompañado el link de la canción en redes con el siguiente título Muchos estamos en cuarentena y muchos dejándose la piel fuera de casa Yo estoy en cuarentena y he perdido un poco la noción del tiempo Porque decidí que no iba a pensarlo demasiado Y que, en cambio, iba a poner mi energía y mi corazón Y a hacer algo para los demás a mi manera Expresó la artista También con un pequeño mensaje que decía Espero que les haga sentir un poco mejor Como a mí cuando lo hice La canción muy curiosa, Mari, es que se va al pop rock Cosa que es totalmente antiguo a todo lo que hemos visto en la trayectoria del artista de Rosalía Pero, en otras noticias A ver, Mari, ¿qué opinas de que están siendo la iniciativa de Yo me quedo en casa con el festival de James Quirrell? Vamos a dejar que escuchen un pedacito de la canción de Rosalía primero Y luego vamos a nuestras opiniones Está bien, ¿están escuchando? Yo leo Voy a preguntar Y ahora me he quedado todo Y que... Tú no puedes ser uniendo sobre así Porque nosotros tienes un montón desim Porque se ha quedado enredas Cosa que me enredas Para qué necesitaron Como dijo la chiquichismes Una canción bastante distinta A la que solemos escuchar de esta gran artista Una de las cosas curiosas, también, es que me pareció muy bonita la ilustración que utilizaron como portada en la canción como tal de hecho por lo que entendí Rosalía mandó una foto y el ilustrador la adaptó y usó ciertas cosas alrededor para que sea como más adaptada a la canción esta foto la pueden ir a buscar por supuesto en el Instagram de Rosalía la van a ver, ahí hay un carrete de fotos donde pueden ver la comparación del cover del single y por supuesto la foto original una de las cosas que está comentando en este momento por el live es que están diciendo que la chiquichismes y yo estamos muy cerca ok, es muy importante destacar que la chiquichismes y yo vivimos juntas y somos hermanas tengo entendido que no es como tan necesario entre familia y que vivimos juntos que tengamos tapabocas 24-7 en casa y cabe recalcar que no salimos de la casa en hace 12 días exacto, estamos contando los días en las paredes están escritos con pequeñas rayitas como la gente cuando está en la cárcel ya ha perdido el tiempo y la noción de... ok, no, mentira, estamos exagerando que siga bien para serles sinceras no es como que nos ha pegado 100% porque nosotros pasamos bastante tiempo en casa y hemos buscado ciertas actividades también para distraernos un poco no se ve que le llamabas actividades actividades, actividades navas ahora vamos a escuchar otro de las artistas y bandas que también han hecho cosas durante la cuarentena Better Days de Coldplay no es de Coldplay, es de One Republic ok, tenemos que pedir disculpas porque estamos bien dispersas la noche de hoy sin embargo vamos a verlo escuchando Better Days de One Republic ¿se ha acabado el programa? no se ha acabado el programa todavía ya lo he mencionado antes esto va a formar parte de un nuevo álbum que está lanzando One Republic y se llama Human el álbum completo sale el 8 de mayo un día después del cumpleaños de la Chiquichismes así que tengo material para escuchar todo el día pero un dato curioso de ello es que los artistas y los que están en la banda han estado en cuarentena juntos por dos semanas en... en el estudio de Los Ángeles del principal que es Brian Tether productor de grandes artistas como Shawn Mendes, Ariana Grande y muchos otros cantantes y artistas en general una de las cosas que me gustó de esto es que no estaba planeado simplemente como dijo la Chiquichismes salió de una actividad productiva en momentos de crisis como estos y de hecho una de las cosas que comentaban al respecto de la canción es que no solamente están hablando de la crisis que estamos pasando en este momento sino de ciertas experiencias e historias personales de cada uno de los integrantes de la banda otro dato curioso es que la razón por la cual los integrantes han estado juntos en cuarentena en el estudio es porque todos estuvieron en contacto con una persona que está contagiada del COVID y ahora están en el estudio y decidieron por qué no aprovechar y sacar material y también pueden participar en el video musical mandando sus videos a la aplicación si no me equivoco es... pueden utilizar el código HOPE y mandan sus videos hasta el sábado para participar en lo que quedará del video The Better Days The One Republic que precisamente como ya les dijimos está inspirado en toda esta crisis que estamos pasando juntos otro de los artistas que nos están sorprendiendo esta semana para alegrarnos un poquito el día y bueno, los días que nos quedan en cuarentena son Camilo Echeverri y porque este martes anunció que finalmente viene su nuevo álbum y que para alegrarnos un poco va a sacar una canción que forma parte de la nueva entrega que se llama Favorito la canción, lo interesante de ella es que el video musical va a ser hecho con recuerdos o fragmentos o videos o fotos de la luna de miel entre Eva Luna y Camilo una vez más esta pareja, como lo he dicho siempre, son un amor, me encantan yo no los conozco, siento que los conozco pero no los conozco pero tienen una estrategia de mercadeo tan genial nos encantan, nos encantan pero también tenemos a Lazo, quien va a sacar música nueva pero también Dua Lipa, quien tuvo que adelantar el estreno de su álbum debido a que un chiquichisme se flash aquí esta semana liquearon el álbum entero de Dua Lipa lo cual para cualquier artista debe ser una cosa extremadamente fuerte porque lleva muchísimo tiempo trabajando en él y alguien simplemente decidió liquearlo por redes sociales y todo el mundo lo estaba escuchando por lo cual la artista decidió hacer un live en el cual no aguantó las lágrimas ni la tristeza y la vimos llorando muy fuertemente explicando que eso tenía muchísimo cariño y que ella no sabía si lanzar el álbum esta semana debido a la situación con el virus o si hacerlo de una pero al final adelantó el lanzamiento y lo vamos a tener afuera este viernes y hoy les pusimos la nueva canción que lanzó que se llama Break My Heart con su video así que ya saben mañana escuchen esperense hasta mañana no busquen lo liqueado no apoyen a esas cosas y cuéntenos que tal si esperan ver el programa especial para ella sinceramente yo también estoy muy emocionada no solamente por el nuevo disco sino por el nuevo tour mundial que va a estar sacando Dua Lipa espero que la gente las productoras aquí en Panamá se pongan las pilas y traten de traerla o bueno digamos que por lo menos para Colombia un lugar que nos queda un poquito más cerca y así podríamos ir a verla la mayoría de las veces vemos a todos los artistas grandes como ella en Colombia y en Costa Rica pero como que siempre se saltan a Panamá me gustaría y espero que sí venga a Panamá no me parece para nada justo lo que estabas comentando antes de que literalmente liquearon todo el disco nuevo y la pobre sale llorando en un live me parece que Dua Lipa ha sido una de las artistas que más ha tratado de que nosotros nos sintamos un poco mejor durante este periodo tan difícil que estamos pasando por todo el mundo y que alguien ha hecho esto ella me parece demasiado, demasiado triste otra de las artistas que está haciendo y tratando de ayudar a toda esta situación es Selena Gomez el día de hoy, jueves liberó un par de merch nuevo que todos, bueno no todos parte de los profits de lo que ella gane de la venta del merch va a hacer para apoyar a buscar la cura del COVID-19, coronavirus-19 ¿qué te parece eso que acaba de hacer Selena Gomez? en parte por promoción y en parte para ayudar me gusta mucho, no estoy de acuerdo que solo sea una partecita de los profits porque como les conté antes muchos artistas han dado millones y millones de dólares para ello pero Selena Gomez me parece que es una artista que siempre ayuda tanto como política sobre políticas, sobre enfermedades y a todo lo que puede siempre está ahí para ayudar y tiene muchas campañas que ya les hemos contado antes anteriormente en el programa entonces yo estoy de acuerdo sinceramente yo también pensé que era un poquito triste que no donara como todos los profits sin embargo como, bueno digamos que obviamente yo no soy una artista al nivel de Selena Gomez pero puedo entender que eso fue una gran inversión que ella hizo para sacar todo ese merch y tipo tiene que encontrar la manera de recuperar parte de lo que ella invirtió no es como que puede simplemente decir aquí todo esto te lo regalo y ya y de hecho creo que ella es parte de los artistas que han donado dinero para las personas como Blake Lively y Ryan Reynolds no he escuchado información sobre ello quizás es muy probable porque ella es una de las artistas que cuando dona dinero no lo postean en sus redes sociales todas ellas van a estar como que ay para que vean que dona dinero y que la gente diga wow toda una buena persona una de las actividades menos serias que se ha estado realizando o de parte de los artistas que han estado realizando actividades es el gran Bad Bunny que mostró lo que él estaba haciendo durante cuarentena un video que sinceramente yo vi como unas tres veces y se lo mostré a la chiquichismes me pareció genial super gracioso y bueno me encantó el hecho de que el tiene por dentro todo empezó con un IGTV que pueden ver en su Instagram en donde él estaba jugando con sus juguetes en un cuarto donde literalmente tiene hasta una toalla y un bed sheet de BuzzFeed Gear y Woody de Toy Story y hace impresiones de los juguetes de las voces de los juguetes y debo decir que me impresiona muchísimo lo igual y parecido que suena a ellos para que entran un poquito más en contexto a lo que Valeria Alfonso trata de decir ustedes vieron Toy Story 1 ¿cierto? en donde justamente el proceso donde Andy está cambiando todo su cuarto y lo redecora con sábanas y cositas alrededor de Andy y de Buzz perdón de Woody y de BuzzFeed Gear exactamente así tiene un cuarto Bad Bunny en su casa me pareció genial y tenía a Slinky a Buzz a el dinosaurio que es Rex y a por supuesto Woody y tiro al blanco y Forky Forky también aparece en el video ok esta historia está bien random pero en lo personal si se quieren alegrar un poquito el video búsquenlo en realidad el video empieza por un story que montó Bad Bunny jugando con Rex y Woody donde Rex le está diciendo algo y Woody le responde y que no el cocodrilo y después Bad Bunny se pone todo triste porque Rex no es un cocodrilo sino un dinosaurio es muy gracioso que tienen que ir a verlo para arreglar su día no les va a faltar las risas y como siempre Benito alegrándonos un poco para terminar el programa y cerrar de una vez Benito nos va a seguir alegrando pero antes de tenemos que saludar a todos ustedes que nos están escuchando de todas partes del mundo muchísimas gracias siempre por estar aquí los países que normalmente nos escuchan Portugal Venezuela Panamá Canadá Hong Kong Grecia siempre dan los buenos días con nosotros Portugal Canadá y muchísimos más así que muchísimas gracias una vez más por sintonizar y estar pendientes de I'm Nottinger con Maripáez y por supuesto los chiquichismes con la Valerie Alfonso la gran chiquichismosa recuerden que nosotros vamos a seguir luchando contra la cuarentena desde casa igual que ustedes deberían estar haciéndolo no salgan de casa a menos que sea por algo muy urgente y tomen las precauciones que necesitan tomar sus guantes si quieren utilizarlos las mascarillas el jabón y cuidado con su aseo personal y no anden viendo a gente a menos que sea con quienes ya han pasado toda la cuarentena en este tiempo que llevamos de y recuerden que nos vemos el próximo viernes we will see you next Friday on this quarantine sadly but here always for you thank you for everyone who's listening and who's who has been tuning in since thank you thank you thank you we're never gonna be enough grateful and be careful watch out don't go out if you don't need to be safe stay at home stay at home and be safe and if you want to we can give you you know you can go to our social medias arroba maripaez with y latina with i alingüe y latina en valerie alch a todos los que nos están escuchando en español muchísimas gracias una vez más recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y a la radio también arroba sicaradio arroba valerie alch y arroba maripaez con y latina y z al final estamos tratando de crearles un poquito de contenido para que ustedes se distraigan un poco de todas las noticias que están viendo les recomendamos que si van a ver noticias lo hagan solamente en un tiempo determinado no se pongan a ver todo y a creer todo lo que les mandan todas las cadenas todas las cosas porque eso también señores les hace daño esas son las recomendaciones que les damos aquí en another night con maripaez traten de mantenerse ánimo no se queden en cama no se queden en pijama y busquen actividades nuevas que hacer no necesariamente tienen que hacer ejercicios pero pueden hacer unas cosas nuevas como perrear junto a Bad Bunny y su gran canción nos vemos el próximo viernes y los dejamos escuchando Zafaera de Bad Bunny bye bye bye